El Secretario de Educación anunció el inicio de aplicaciones de las pruebas de evaluación conocidas como PISA, con las que se pretende colocar el Sistema Educativo Nacional a estándares internacionales. Son los mundiales de las evaluaciones. Aquí es donde Honduras conocerá, a través de estas pruebas internacionales, en qué condiciones están sus jóvenes de 15 años, niñas, niñas, jóvenes, porque estas pruebas consideran que ese corte de edad es la edad que determina el futuro inmediato de un país, bien en la formación de ese recurso humano o la incorporación al trabajo. Los padres de familia esperan que esto venga a mejorar el rendimiento de los alumnos, porque los resultados en la actualidad se reflejan en las pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y eso, desafortunadamente, tiene consecuencias que muchos de estos jóvenes salgan casi analfabetas de los centros educativos. Prueba de ello es justamente la cantidad de jóvenes que son rechazados en la universidad. Dirigentes maestriales avalan este proceso, sin embargo, se deben considerar solventar algunas deficiencias, dicen. Estas evaluaciones a nosotros como docentes las vemos con buenos ojos. Nos parece que eso va a ir eliminando esa campaña negativa del gobierno, decir que los profesores no estamos cumpliendo, nosotros tenemos años de estarle cumpliendo al sistema educativo nacional y pues nosotros estamos con expectativas importantes, interesantes alrededor de este tema y sabemos que vamos a pasar estas pruebas con buen suceso. Los educandos a evaluar cursan sus estudios en 106 establecimientos a nivel nacional. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.